Una vez me llevó mi padre a ver un partido de fútbol, me impactó desde luego la forma como ya jugaban esa vez, desde el rocarril, un rato se paró, a un lado estaba jugando un partido de fútbol, nunca imaginé que eso hubiera sido una señal de lo que me iba a pasar en mi vida. Nacido en Guadalajara, Jalisco, el 31 de julio de 1916, Ignacio Trelles Campos, conocido popularmente como Don Nacho Trelles, se convirtió en uno de los personajes más icónicos del fútbol mexicano, gracias a una trayectoria llena de logros, tanto con clubes como con la selección mexicana de fútbol. Como futbolista, debutó con Nicaxe en 1934, y a lo largo de 14 años, defendió también las camisetas de América Monterrey, Vikings de Chicago y Atlante, con quien se retiró luego de una lesión de tibia y peroné. Esto aceleró su carrera en los banquillos. Yo estando jugando, me lesioné de una pierna, y no quedé en condiciones de seguir jugando, me dio mucho coraje. Ya como estratega, debutó en 1951, y ascendió a primera división con Zacatepec. Fue al Marte de Morelos, a quien hizo campeón en la temporada 1953-54, y volvió con los cañeros para coronarse en las 54-55 y 57-58. Esto hizo que Antonio López Herranza, técnico nacional, lo llevara de asistente técnico para el Mundial de Suecia 1958. Entre su trabajo con selección y clubes, volvió a dirigir en el fútbol mexicano, América, Toluca, Puebla, Cruz Azul, Atlante y la Universidad de Guadalajara. Para mucho, su momento más glorioso como técnico en primera división, fue al frente de Cruz Azul, con quienes consiguió los campeonatos de liga en 1978-1979, y la temporada 1979-1980. Su metodología de trabajo, sus sistemas de entrenamiento, el poder haber tenido muchos jugadores que posteriormente han sido destacados entrenadores nacionales, como el señor Raúl Cárdenas, como don José Antonio Roca, el señor Manuel Lapuente, por nomar entre ellos. Y también lo que hizo con selección mexicana, queda marcado en la historia del tricolor. Dirigió los Mundiales de Chile 1962, donde consiguió la primera victoria de México en Copas del Mundo, contra Checoslovaquia, tres goles a uno, y el Mundial de Inglaterra, 1966. También condujo al equipo nacional en dos Juegos Olímpicos, en Tokio 1964, quedando en primera ronda, y en México 1968, llegando hasta las semifinales. Don Ignacio Trelles deja marcas y récords únicos en el fútbol mexicano. 1,083 partidos dirigidos en primera división, quedando como el segundo entrenador con más partidos dirigidos en la historia de esta competición. Es el director técnico con más títulos oficiales de clubes en la historia del fútbol mexicano, un total de 22, incluidos 7 de liga. Y con 117 partidos con la selección mexicana, es el seleccionador con más partidos internacionales con el tri, en una trayectoria que se extendió por cuatro décadas. Ese es el legado que deja Don Ignacio Trelles, 103 años de vida, y una carrera más que exitosa y reconocida en el Balompié de México. El recuerdo es que no tiene uno posibilidades para juntar todos los recuerdos que uno quisiera. Se quedan ahí, en el alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!